ESPECTÁCULOS Durante el show de Adele en Las Vegas, la cantante británica compartió un emotivo momento con Celine Dion y ya se ha hecho tendencia. ¿Quién estaba entre el público? En videos de redes sociales se observa Adele acercarse a Dion mientras interpretaba When We Were Young. Ambas se abrazaron y compartieron lágrimas de emoción. La amistad y admiración entre estas dos estrellas ha sido evidente a lo largo de los años. El Autódromo Hermano Rodríguez fue escenario no solo de La Velocidad, sino también de celebridades como Alexis Ayala, Galamontes, Michelle Biet, Gerardín Bazán y Diego Boneta. La sorpresa del día fue Brad Pitt, quien además de presenciar la carrera filmó escenas para su próxima película. La música también estuvo presente con Grupo Frontera, Nicki Nicole, Kenya Oz, Alejandro Fernández, Pepe Aguilar y Bizarrap. La actriz Daniela Luján y Mario Monroy celebraron su boda civil en un encantador bosque de México. Aunque han mantenido en privado los detalles del evento, algunos invitados compartieron imágenes del especial momento en el que Daniela corrió emocionada hacia Mario. La ceremonia reunió a varias celebridades como Roberto Carlo, Manu Nen, Michelle Rodríguez y sus amigas del podcast Envinadas, Mariana Botas y Jessica Segura.